Buenos días chicos, ¿cómo están? Feliz día, feliz lunes, feliz inicio de semana Miren cómo amanecimos con frío, amanecimos en los 60 Nuevamente les digo, obviamente para la gente que vive por allá, por Boston, Chicago, Nueva York Ese lugar, obviamente 60 no es la gran cosa, pero para uno que vive aquí en la Florida 60 es frío señores, así que amanecemos con mucho frío Y según toda esta semana pues va a estar haciendo frío en la mañana, ya en la tarde no hace frío ni nada por el estilo Pero por acá despertándonos, vamos a ir a la finca Peter quiere que empecemos a llevar cajas a la casa y yo estoy como que no quiero mucho Él dice, estoy libre, vamos a aprovechar, movemos la cosa y ya vamos a tener las cosas ahí Y no cuando nos digan, ya está listo, empiezas a mudar todo Ya cuando ya está listo, nos podemos quedar, podemos armar cosas y quedarnos a dormir Entonces vamos a hacer eso, yo quería hacerles un empty house tour Pero lo vamos a meter solamente en un cuarto y lo vamos a trancar Porque obviamente vamos a ir a ver qué han hecho, no sabemos todavía Y pues ahora con esto de lo de la cocina, lo de la loza, la cerámica Pues imagínense, eso se va a retrasar Obviamente no nos vamos a poder mudar por la simple razón de que sin cocina Imagínense ustedes cómo va a ser eso Pero nada, yo estoy emocionada de ir Peter quería ir el miércoles y yo le dije, baby, si tú quieres ir el miércoles, yo quiero ir hoy Si tú no quieres ir hoy, yo voy a ir sola Entonces por lo menos a ver qué han hecho Y de paso no solamente eso, chicos Tenemos que poner las luces estas que van a ir en el barn O sea, hay cosas que hacer Se le pone la luz a los barnes y ya pues sería cuestión de limpiar Y ya cuando mi suegro venga pues él va, él pues con su tractor grandote pues mueve el gel y todo eso Pero sí, vamos a hacer eso el día de hoy Amanecimos, como les digo, frío, frío, frío Oh, ayer no estuve grabando Y bueno, hicimos un montón de cosas O por lo menos Peter hizo un montón de cosas Utilizó la máquina de presión y limpió toda la casa por fuera Y está increíble Pero no las quiero ya ni mostrar porque las gallinas ya tienen esto sucio Ahorita voy a agarrar la manguera y lo limpio, que eso es lo que hago normalmente Pero limpió toda la casa por fuera Pero limpió la casa toda por fuera Y también el día de ayer me llegó mi mesa Peter me dice, baby, eso está demasiado chiquito Porque él quiere una mesa que se pueda extender, ¿sabes? Para cuando más personas, para poder sentarse Porque en la mesa que teníamos aquí solamente cabían cuatro personas Claro, si te arrimas un poquito más, pueden caber más personas Y bueno, el día de hoy según llegan las sillas Miren que ya estoy comprando todo, chicos Y no lo estamos armando Y a veces eso puede ser como un volado Porque si bien es defectuoso Y pasa el tiempo de que no lo puedes devolver Pues te jodes Pero nada, me llegó la mesa Y Peter no lo ama Pero ya saben que él es así Siempre, siempre Al principio no le gusta Hasta que lo ve terminado Y eso se los he dicho muchas veces Él es así Y he visto y he leído muchos comentarios Que muchos me han dicho Que es así Que es totalmente cierto Que a ustedes también les pasa Con su esposo Con su marido También les pasa así Así pasa con Peter Sí, ¿verdad? Y... Me encanta Después de que lo ve Sí, ¿ves? Hasta que lo ve Luego en la mesa que llegó Le dije, bebé Mira el nombre de la compañía Lo vas a amar Y cuando lo vio Viene de J. Alfonso ¿Verdad? Entonces Se alegró Pero no Me gustó, me gustó Va a ser como un poquito diferente Bueno, yo luego Les voy a mostrar Absolutamente todo Vamos a probarlo Vamos a cocinar Porque Peter va a ir a ver un ¿Cómo se llama? Un cortador de esos De pasto De grama Porque él quería mandar Arreglar los de él Pero le van a cobrar más De lo que Le va a comprar No, va a ser como 30 más dólares Y yo podría comprar Y usarlo De alguien Entonces Vamos a ir a verlo Y pues según él Como les digo Quiere empezar a empacar Y llevamos cosas Así que Feliz día Feliz el lunes Bueno, terminé de comer chicos Me voy a cambiar ahorita Obviamente no me voy a vestir de blanco Porque vamos a estar trabajando Y vamos a ver Que me llevo Porque Bueno, él tiene un poquito de razón De llevar cosas Lo que pasa es que A mí me da como un poquito de miedo Y como no han puesto las manillas Porque las manillas no llegan Sino hasta el miércoles Llegan las manillas Las otras Pero nosotros Vamos a poner una De esas con llaves Y ya luego nosotros Pues lo cambiamos Antes que hagan lo de la revisión Y todo eso Porque ya ven que es ilegal Tener de esas con llaves Creo, creo chicos No estoy muy segura Pero creo que encontré De las manillas Que son mate O sea Flat, matte Creo que mañana llegan esos Entonces pues Vamos a ver Ya les contaré Ojalá que sí Pues sea mate Y bueno Mis cejas no me las he lavado En lo absoluto chicos Obviamente se supone Que tú tienes que esperar Como la semana Y ya mañana es la semana Y no me lo pues He lavado Yo creo que ya hoy Me lo voy a lavar Voy a cambiarme Porque Peter fue a buscar El more Me voy a cambiar Y bueno Sí, vamos a montar Yo creo que sí El mueble Vamos a llevarnos el mueble Porque no creo que En la camioneta Quepa más cosas Especialmente Que él quiere llevar El more La máquina de cortar el pasto Para ir a cortar El pasto De la casita nueva O bueno De la casita Sí, de la casita nueva La que me preguntaron Vamos a ir a cortarlo Porque Mi sueño Le dijo a Peter Que el pasto Estaba en agua Súper alto Y como ahorita Hace frío El pasto no crece Entonces pues se corta Y se va a mantener Ahí bastante bien Obviamente en verano Es cuando crece Porque obviamente la lluvia Y bueno Todo eso Pero nada Déjenme Me cabe ¡Oh! No, todavía no Es que yo sabía que Se me había olvidado Decirles más cosas Resulta y acontece Chicos Que ayer Como Peter Estaba limpiando afuera Yo en la mañana salí Yo saco a los perritos Y veo a las dos gallinas Las negras Y yo Ah bueno Porque Peter dijo En la noche fue a contarlas Y como que no vio a una negra Pero entonces en la mañana Cuando yo salí Yo vi a la negra Y yo le dije a Peter No baby Yo vi a las dos Y ya durante el todo el día Yo no vi más a las negras Y yo les dije a Peter Baby No he visto a las negras O sea no he visto a las gallinas negras A las nuevas Pues porque tenemos otras Bueno esas son grises Entonces Bueno X Nosotros bueno Seguramente están escondidas Porque siempre se esconden Allá debajo de De los árboles Y así Y nada Y las fuimos a buscar A ver Donde está la gallina Nos pusimos a caminar Y nada Y nosotros No No puede ser Perdimos las gallinas Se volaron Pero como se volaron Si nosotros le cortamos las alas No puede ser Etcétera Etcétera Resulta y acontece chicos Que estaban De el otro lado De la reja esa Donde siempre se nos van las gallinas Bueno Se fueron para allá Y resulta que esos vecinos Tienen gallinas Yo sabía que tenían gallinas Porque a veces yo escucho Que cantan Pero están De aquel lado Y son nuevas Porque antes ellos No tenían gallinas Para mí que Alguien compró ahí Nuevo Y pues ahorita Tienen gallinas Y entonces Nada Se fueron para allá Y estaban con las gallinas Del vecino Bueno X Las trajimos de vuelta Y ya bueno Están acá Tapamos bien ahí Porque como que Se están metiendo Por un huequito Y de repente Peter No sé Él estaba allá No sé que estaba haciendo Allá ¿Verdad? Y de repente Me llama Baby Ven acá Yo ¿Qué pasó baby? Resulta Acontece Que encontramos No sé No me acuerdo Si yo les dije Ah no Creo que sí les dije Que una de las gallinas Se nos perdió Y que mi mamá Me había dicho Eso tiene que estar Donde los vecinos Vayan a tocarle la puerta Yo les dije Yo les conté a ustedes Y les dije No ese Peter No lo va a hacer Él Él la va a tomar Por perdida Chicos Él estaba ayer allá Y las gallinas De los vecinos Estaban acá Y había una sola blanca Y ella está allá Porque ella se quiere Ir para allá O sea imagínense Ella estaba perdida Tres meses Con las gallinas allá Ahorita ella está acá Y está como que Esto es desconocido Para ella Ah es que mi lente No tiene mucho zoom Pero ella está ahí Caminando Miren Ella está Por ahí caminando Miren Ahí está Ahí está Y ella está allá Porque se quiere ir Para el otro lado Pero cuando Peter la vio Él dijo Esa es nuestra gallina Es la única blanca Que estaba allá Tiene la cola así Y es nuestra gallina Chicos Ella se había ido Para allá Nunca O sea Sí se perdió Pero estaba Con las gallinas De los vecinos Chicos Y obviamente Nos los trajimos Y sí Estamos 100% seguros Que es de nosotros Porque ellos no tienen Gallinas blancas Las únicas que tienen Son como las nuevas marronas Que nosotros trajimos Y tienen unas que son Como negras Con pintitas blancas Y ella era la única Y es idéntica A la de nosotros Así que Encontramos a la gallina Fue una odisea Traérnoslas Estuve demasiado traérnoslas Porque obviamente Ellas no te dejan agarrarlas Pero nada Ahora está acá Pero Les digo que está allá Cada rato No se viene para acá Porque obviamente La costumbre De haber estado Tanto, tanto tiempo Del otro lado Con otras gallinas Entonces ella se siente Como un poquito Rara acá Ya estoy medio moviendo Aquí las cosas Ya saqué las luces Le digo a Peter Que vamos a llevarnos Por un momento Porque no creo que quepa Más nada Porque él tiene que llevar El more Entonces los tengo Acá la luz Miren Las saqué acá Y los vamos a llevar Que son las lucecitas Que vamos a guindar Y miren Bien como Peter Limpió esto Y quedó bien, bien limpiecito Bueno Vaciamos Bastante Porque esto estaba lleno Y no pudimos llevar el mueble Porque pues está El cortador de grama Y todo eso Entonces llevamos cajas pequeñas Y ya el miércoles Vamos a ir otra vez Entonces Podemos meter los muebles Que el mueble en realidad Yo creo que solamente Dos va a caber En esa En esa camioneta Entonces Nada Llevamos la mesa La mesa sí la llevamos Pero sí Ya montamos algunas cosas Bueno Ya nos vamos chicos Como pueden ver Tenemos cositas ahí Bueno Esas son las luces Pero atrás tenemos Más cosas Que luego pues Les voy a mostrar Así que bueno Ya nos vamos Nuestra primera ¿Cómo se llama? Load No sé cómo va a decirle Load Nuestra primera vez Ya moviendo las cosas Para la nueva casa Darles No trajimos a los perritos Porque Están pintando La casa otra vez Están pintando Creo que Están pintando La puerta La sidra Porque creo que lo pusieron Saben que Ya mi suegro no están Ellos están de viaje Así que no nos los pudimos traer Pero sí Ya están pintando Según Pusieron también la sidra Entonces vamos a ir A ver todo esto Ay que emoción Lo único malo Es lo de la cocina Si la cocina no hubiese Estado así baby En una semana ¿Ves? Hubiésemos podido Ya estar en la casa Entonces Él dice que todavía Va a tratar De que esté a lo mejor Semana Semana y media Entonces bueno Vamos a ver qué pasa Ojalá Ojalá que antes Ojalá que tengan El producto Y lo puedan hacer Pues lo antes posible Llegamos chicos Y están Pintando Las mismas personas Que estaban el otro día Oh my gosh Miren como se ve la sidra Chicos Qué Bello Wow Y esto va a ser Del mismo color Pusieron eso chicos Y arriba también Va eso Y esto va a ser Del mismo color Que la sidra Miren que lindo Afuera lo hicieron también Ahorita ellas Están pintando esto Pero mira Vamos a ver Atrás Cómo quedó Ah no han cerrado No han cerrado Porque Pues quieren pintar Esto primero Oh my gosh Qué cool Oh my gosh Qué lindo Se ve Oh my gosh Mira baby Cor Qué lindo Lo que no sé Es por qué quedó Eso O sea Eso ahí Lo va a preguntar Ahorita Peter Oh my gosh Se ve muy bien Y pintaron aquí Y la puerta la van a pintar Hoy también Oh ya me dijo Peter Porque esta sí Es porque Esto es de ocho pies Y nosotros Bueno Entonces Y nosotros lo mandamos A extender para allá Y a extender Todo esto Porque esto era hasta aquí Yo creo Como hasta aquí ¿Verdad? No No baby Fue hasta aquí Ah sí Verdad Solamente eso Ajá Y fue hasta aquí Sí Entonces por eso Entonces se mandó a extender Todo esto Y para allá Entonces tienen que poner eso Ahí Bueno no se ve tan Mal No se ve mal O sea Se ve lindo Pero me encanta Como se ve Sí Y ellos pintaron aquí afuera Porque estaba manchado Sí Esto es muy limpio Van a pintar la puerta negra hoy Hoy está riquísimo Para trabajar aquí Y Peter dice Que le gusta Que lo hayan hecho De este lado Porque cuando miras La casa así No se ve No me molesta La verdad O sea Yo como que Porque lo hicieron así Pero No se ve mal Pero lo tienen que hacer Porque si no Entonces queda como una línea Y se ve peor Y por eso lo pusieron Pero se ve bien I like it Miren toda la basura Que tenemos que recoger Y luego baby Con nuestros fans negros Oh my god Sí No nos ponen los ventiladores Y las luces Bueno chicos Así es como se ve La cocina Con gris No sé En persona se ve mejor Que la foto Y no está mal Porque a lo mejor Combina con esto Pero Yo no lo O sea Yo no lo quiero así Especialmente porque Aunque bueno Sería bueno Porque entonces Notas que O sea Le notas más Las imperfecciones A el backspash Cosas que me gusta Pero yo lo quiero Totalmente Blanco Entonces nada Van a tumbar esto Lo bueno es que No es mucho O sea No se ve nada mal La verdad Se ve bastante bien Honestamente Hay muchas personas Que lo ponen gris Pero pues No era lo que yo quería Y ahora Me encanta Como se ve Como nosotros Teníamos esto Rapeado No me acordaba De cómo se veía De linda La cocina Y bueno Ya nos pusieron acá El dishwasher Ya nos lo pusieron El microondas Todavía no lo han puesto Porque La persona que pone El microondas Es el electricista Y él pone también Campana Pero pues No No se puede Wow Qué lástima No sé Nada mal La verdad Ah y bueno Ahí está el borde Ahora sí Perfecto Chéverísimo Quedó Miren Obviamente esto Lo van a arreglar Y así Quiero cubrir aquí Esto porque se daña Y ven Aquí dejaron Por lo menos Cositas Que deberíamos quitar Y bueno Lo queremos tapar otra vez Porque Si van a tumbar esto Pues esto también Lo van a arreglar Y así Wow Qué lástima Porque se ve bastante bien Les muestro por lo menos Un ejemplo Me gusta el look ese Pero ven como aquí No se ve tan Entonces se ve así Así bien Como que boom Y eso es lo que no quiero Pero sí Nada Ah y por cierto Pedimos el ventilador Porque ya lo trajeron de vuelta Así que ya lo pedimos Miren Se ve lindo No está nada mal Pero No era lo que estábamos esperando La verdad Así que Nada Lo van a volver a hacer Quiero ver cómo se ve esto Pero sí Vamos a rapear esto otra vez Por si acaso Como ellos tienen que tumbar esto Oh Lo que les iba a decir Hay dos soluciones Pero obviamente Nosotros no queremos La otra solución Hay una solución Que las personas te dicen Vamos a pintarlo Y lo pintan ¿Verdad? Te pintan eso de blanco Con pintura Y tú lo puedes hacer así Pero nosotros no lo queremos Nosotros queremos que sea De verdad el grado De ese color Entonces por eso No No O sea Si nosotros le decimos Píntenlo Obviamente ya está listo Ya nos mudamos Ya Todo terminado Pero nosotros queremos Que lo hagan Como tiene que ser ¿Sabes? No de esa manera Que es la manera Pues más fácil Y también Se suponía que Cuando fue La semana pasada Jueves Cuando pusieron los appliances Se supone que Iban a venir A poner el rack Los racks Y no lo vinieron a poner No solamente aquí También el de los closets Pero Oh my gosh Y nuestro cuarto Es Súper grande ¿Verdad? Miren ya nos pusieron En el baño Acá Esto No sé por qué No guindaron esto Y me cambiaron Miren Me cambiaron Esto I like it Y pensé que iba a ser Mi primer pipí En la casa Pero no chicos Porque Según se dañó Una tubería No es que se dañó Perdón Está El agua Se está saliendo el agua Entonces por eso Tienen que venir A arreglarlo Chicos Nuestro cuarto Es Huge Iba a ordenar Las cortinas chicos Pero todavía no sé Quiero como que tener Nuestra cama Todo Y luego lo ordeno Porque en realidad Como ustedes pueden ver Bueno es que hoy No hay mucho sol Pero no entra Tanta luz así O sea Si yo quiero No pongo las cortinas De una vez Pero sí Miren Vamos a ver el agua Ah ya hubiésemos tenido agua Porque ellos lo terminaron Pero resulta que Tú Hay una manguera Por eso ya saben Miren Un tubo está roto Por eso es que Miren Porque ahí está Todo seco Y esto está mojado Entonces lo van a venir A arreglar Baby Hace mucho frío Pues está trabajando Ay Dios mío Miren aquí está el huevo Obviamente Vomitan lo de atrás Todo eso es basura Y Peter le quiere poner Como una casita Una cosita bien linda Pero miren Está prendido Dice él Pero no Y esto queda así baby O eso es el tubo que necesitan ¿Se necesitan este tubo aquí? Porque por qué es así No, eso es el filtro Vamos a limpiarlo Pero bueno Si queremos agua Podemos abrir eso Y sacar un poquito de agua Pero bueno Queremos hacerlo De las luces A ver cómo Porque con este frío Cuando hace frío Porque hace mucho frío Cuando hace calor Porque hace mucho calor Nadie nos entiende Antes de eso Tenemos que bajar las cosas Para ponerlo aquí Pero tenemos que también Trancar Poner la manilla con llave Y yo estoy Que me hago del baño Yo dije Yo voy a poder hacer Mi primer pipi Y no No voy a poder Miren Así se ve el dishwasher Me encanta el dishwasher Miren La nevera no tiene La manilla esta Pero con el dishwasher Había uno que no lo tenía Pero por alguna razón Yo quería el dishwasher Con esta manilla Y lo que me gusta Es que Lo prendes de aquí O sea Los botones Están acá O sea Están escondidos Pues ven Así Está escondido Yo pensé que Aquí estaba golpeada Pero no chicos No está golpeado Esto viene así Porque aquí va Una cosita de estas Como para agarrarlo Va ahí Entonces por eso Si ven esto que está ahí Va ahí Por eso se ve así Ay miren Trajeron el espejo Este es Le llaman El emergency cabinet Si verdad Creo que sí Y va ahí Pero yo No lo quiero Pero no importa Lo vamos a poner Lo vamos a dejar Que lo pongan Porque no sé Si también esto Sea un requisito Que la casa Tiene que tener Les voy a mostrar Lo que yo quiero hacer Luego sería como Un proyecto Que vamos a hacer Nosotros Porque ya Para decirles Me entienden Ellos no lo van a hacer Probablemente Y como les digo No sé si esto Sea un requisito Que a jura Hay que tener En la casa Porque eso es Tu cosa de emergencia No sé Traje bombillos Quiero cambiar estos A ver qué tal se ven Para que se parezca Al de la A este que es como Entre blanco Amarillo Voy a ver cómo se ve Si no me gusta pues Se lo dejamos como está Mi energía Está de vuelta Tengo Buena energía Verdad No estoy fatigada Ayer fuimos a manejar Bici Me sentí súper súper bien Para que usted vea Que yo ya sé Cuando algo No está Muy bien Voy a preguntarle A ver si ellos van A pintar la puerta De atrás Chicos Traté de poner Los bombillos Pero Para el baño No chicos Este Como pueden ver Es cool white Porque Se supone que es Entre el Amarillo Blanco Pero en el Laundry room Se ve bien Pero en el baño Nosotros no Así que vamos a dejar Lo que ya están Ya estamos bajando Las cosas que Pudimos traer chicos Ya bajamos la mesa Peter está bajando Algunas cajas Pero no pudimos traer mucho Porque bueno Estaba la escalera Y bueno Trajimos aquí Y adelante tenemos Otras cositas Las primeras cajas Chicos Esto es real Pero bueno Eso fue lo único Que pudimos traer Bueno Faltan dos cajas más Luego el miércoles Creo que vamos a venir otra vez Y volvemos a traer más cajas Que en realidad No queda mucho Ah no Mentira En mi estudio Tengo cajas también Adentro Vamos Vamos De acá chicos Bueno Hoy no están haciendo mucho No sabemos si más tarde Van a venir O O quien sabe Pero vamos a ir a la casita chiquita Peter va a ir a cortar El pasto Aprovechando que el clima Está riquísimo Pues se va a aprovechar A cortarlo Lo que pasa El de ahorita Es caminando De verdad No es como el de la casa El de la casa Está sentado Así que bueno Vamos para allá Hacer ese trabajo Y ya luego pues Regresamos Miren esta selva Amazónica Oh my god ¿Qué te parece? No sé No sé No sé ¿Qué te voy a hacer? Oh my god No se puede ni caminar Wow Oh my god Yo voy a sentar aquí A esperarlo No sé ya pisterizo miren la parte de aquí de al frente pero esto hay que quitarlo pero ya está grande o sea ya tiene tronco entonces hay que buscar un machete para poder cortarlo igual que este pero él va a pasar por acá alrededor hizo un poquito por acá pero es bastante trabajo especialmente con esos así caminando y atrás pues ya saben que no es pequeño estoy cansado está cansado miren para los que no se recuerdan de la casita o de los que preguntaron miren más notas hola muy interesado en comprando este caso por favor llámame mike ese es el mismo ya pero él escribió una nota diferente hola mi nombre es michael bla 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 no quiere comprar este casa si pudiéramos a un arreglo por favor llámame pero no que es lo del resto porque lo estás hablando así no sé lo que dice por favor si pudiéramos a un arreglo en la misma condición si podemos llegar a un acuerdo y es el mismo que dejó al lado otra vez wow él quiere comprar esta casita pero si esto miren tiene que cortar atrás y no solamente atrás miren aquí también mira mira no ventanas así no tiene ventanas pero miren entonces tiene que arreglar perdón cortar mira mira esta casa fue a no se ve baby fue hecha en el año 62 yo no sé si puedo terminarlo hoy sí y son las 3 de la tarde wow oh mi Dios lo bueno es que se puede dejar el mower aquí en la casa de yami mi suegro esto no lo va a poder terminar esto es una selva completamente chicos de verdad bueno ya nos vamos porque es bastante trabajo con esto si tuviese la máquina que tiene la casa allá en orlando pues sentado es rapidito esto como les dije hay que cortar y bueno hizo aquí un poco y ya falta pues la parte de atrás si la parte de atrás es grande eso lo va a hacer ya cuando regresemos otra vez a ver pues si hacemos las luces o qué hacemos pero vamos a tomar un break pero vamos a ir a la casa vamos a ir a mi cofícito no sé no sé porque aquí no hay nada para ir a tomar café vamos a ir a este lugarcito chicos creo que la otra vez les dije que quería pasar a ver que venden smoothies ah yo les dije que cómo van a poner un lugar así aquí pero está cute vamos a ver qué lindo ojalá nunca cierre miren qué lindo miren lo que agarró pirito un café negro nada más wow eso era lo que quería eso era lo que quería pero si tiene cosas cool yo no quise agarrar nada porque no 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 next time cuando vengamos más con calma todo es de proteína todo es con proteína todo es como saludable y así ya se van a ir bueno se va a ir el señor que está pintando y nos están arreglando el agua y bueno pintaron ahí miren qué cool y él lijó acá esto lijó dos nada más por eso lo ven más clarito en comparación con esa y ya cuando le pongan la pintura el stain pues se va a ver como la cibra bueno aquí como les dije ya están haciendo el agua o la tubería la están arreglando así y vamos a tener agua miren 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 y ya no está miren mojado están adentro vamos a ver con tal y no pasen qué pasó es que la gente estaba cada rato pasando ahí y por eso se dañaron así que ya lo cambiaron vamos a ver yo creo que ya vamos a tener agua y si va a poder hacer mi primer pipí aquí porque ya estoy que me hago pipí miren ahí está arreglando para el agua ya tenemos agua chicos miren presión está chévere sí mira no baby pero ya tenemos agua estoy buscando algo para limpiar porque ellos estaban probando aquí pues hay agua por todos lados y lo quiero limpiar miren vamos a probar el agua caliente pero vamos a probarlo Peter lo va a probar pero mira la presión está súper chévere pruébalo baby qué sabe no es malo sí no es malo eso no sabe feo baby no Peter dice que el agua no sabe feo bueno ya voy a usar mi baño me dijeron que sí lo puedo usar porque me estoy haciendo del baño bien no 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 bien claro ya p Gracias por ver el video. Oh my gosh chicos, vienen más personas a trabajar. Aquí en la finca como que trabajan tarde, yo no sé. Pero ya está el sol fuerte, hace calor. Creemos nosotros que son las personas que van a esparcir la tierra por todo esto. Miren, ven, que pusieron tierra en todo lado. Porque viene con esa máquina, vamos a ver. Miren, él ya está haciendo la tierra para ya poner el pasto. Y Peter ya está llevando la basura que vamos a tirar allá. Y bueno, él va a tratar de cubrir ese cemento que no se pudo cortar porque está muy, muy duro. Lo bueno es que la máquina de él tiene aire. Wow chicos, miren qué diferencia. Imagínense cuando ya estén pintadas las sidras. Qué belleza. Oh, y también la puerta. Qué belleza. Bien chicos, les quiero mostrar porque ya nos vamos cómo quitamos ya la casita completamente. Disculpen. Botamos en el dumpster aprovechando porque ya se lo van a llevar. Ya la casa pues está casi terminada. No pudimos llevarnos esto porque todos estos están unidos. Entonces necesitamos algo para poder como separarlo y ya pues poder tirarlo. Tenemos que traer algo para cortar este árbol o este tronco porque este es de pullas. Al igual que el de allá y este que está acá es nuestro cutie. Quedó chévere. Ahora sí, se ve mejor. Y más limpio. Esto se va a mover. Porque acuérdense que la boda va a estar acá. Esto se va a mover. Todo esto se va a mover. Ya terminó el señor chicos. Todo allá afuera. Todo, todo, todo. Ya les voy a mostrar. Pero ya estamos nosotros también recogiendo para pues irnos a comer Don Ramón. Porque pues hace hambre. Miren qué linda se ve la luz en la... O sea, la cocina se ve bella con la luz ahí. Lo malo es que es el sellar color porque ya saben que nos pusieron algo equivocado. Pero en esta casa, baby, le falta muy mínimo. Solamente pues faltan los shelves, los espejos y prácticamente. Miren chicos, no teníamos un marcador. Solamente este grandote. Y bueno, así es como nosotros les damos las notas a las personas. Así que pusimos esto así. Para que sepan en dónde pues va a ir. Para que no los coloquen en la puerta. Bueno, ya saben ustedes, en la puerta. Pero sí, ya nos vamos. Y bueno, todo esto ya lo terminaron. Y a Peter está allá al frente viendo. Que también lo terminaron. Chicos, llegamos aquí a Don Ramón. Pero vamos a comer aquí adentro porque hace demasiado, demasiado frío. Oh my God. Pero más que todo por Peter porque él no trajo ni una chaqueta ni nada. Pero ellos hicieron esto bonito, miren. Le pusieron una carpita, lo cerraron. Una luz, plantitas, cebiche. Pero bueno, estamos esperando por la comida y vamos a comer en el carro. Ok chicos, ya llegó la comida. Bueno, ya saben, Peter burrito. Oh yeah. Y yo, normalmente pido gorditas, pero esta vez peitaco porque me acordé la vez pasada que peitaco. Mmm, una delicia. Así que, pues vamos a comer, ya les voy a mostrar. Ahí está. Oh, es tan bonito hoy. Mira qué bonito es. Son. Perfecto. Bueno, se está comiendo muy buen provecho.